Hace siete años, Diógenes Enrique y Jean Carlos Mercedes decidieron dar un primer paso que los llevó a materializar el sueño en común de crear su propia empresa. Sin embargo, la carga económica a la que se enfrentan debido a la gran cantidad de impuestos que les toca pagar, supera en muchas ocasiones sus ganancias. El primer desafío que se enfrentan es el sistema burocrático que tiene el país, el gobierno, los impuestos también, como la DGI, como el sistema que también castiga al emprendedurismo. Nosotros tenemos ya siete años en el mercado trabajando en todo el sector en la República Dominicana. El caso de ambos jóvenes es similar al de Arelis Suero, creadora de una línea de productos para el pelo, quien encuentra en los costosos impuestos una traba para percibir mejores ingresos de su emprendimiento. En el país, los emprendedores enfrentamos la alta tasa de impuestos que pagamos, porque tú tienes que pagar impuestos por la materia prima que compras, tienes que pagar impuestos si haces un envío por todo, tienes que pagar impuestos y al final también tienes que pagar impuestos a la DGI. Entonces eso dificulta mucho a los emprendedores, porque inicialmente los emprendedores siempre inician, la mayoría de emprendedores inician con un capital sumamente bajo, que al final cuando los recuperan vuelven y los reinvierten. Los propietarios de negocios registrados deben declarar todos sus ingresos, gastos y pagar impuestos mensualmente, tengan o no entrada. La celebración del Día Mundial del Emprendimiento tiene como objetivo impulsar el espíritu emprendedor y fomentar la generación de ideas y su correspondiente puesta en marcha. Águeda Solano, RNN